Y si hasta ayer creí que no creía más El corazón me dijo ya Déjame mirar, déjame seguir y entonces vivirás Días de la inmensidad, retazos de un inmenso amor Me atrapan, me llevan y siento que al fin todo será Días en la inmensidad, retazos de un inmenso amor Me atrapan, me llevan y siento que al fin todo será Días de la inmensidad, retazos de un inmenso amor Jugando en un balcón, esperando que salga el sol Hermosa proximidad, estas cosas pronto serán Días en la inmensidad, retazos de un inmenso amor Me atrapan, me llevan y siento que al fin todo será Todo será, todo será Subtitulado por sites這麼 disponible Trabajamos en unmbundi, atrapan, retazos de un enmenso amor Sonura virán y terriz amada Niравło somos un enmenso amor 士 permite un árboles, sen whoever Hola eres magnífico serendor Sonissen por siempre En una imagen, esta historia se puede hablar